Oye, buenos días! Saluditos a la gente que está en casa en sintonía del mejor programa BeFit donde nos preocupamos por su salud su bienestar y por que usted se sienta feliz todos los días. Claro que si no hay nada mejor que tener esa felicidad de que usted siempre ande feliz después de cada rutina de ejercicio porque aquí definitivamente que después de cada dosis de energía que le damos a todos ustedes se siente como nuevo y como nueva así que el día de hoy no es la excepción porque vamos también a sudar la gota gorda pero antes nos vamos para la pregunta del día Definitivamente que nos hacen unas preguntas que son siempre válidas y todas las preguntas que ustedes tengan siempre háganla ahí en la cuenta de Instagram en el DM pero para contestarles obviamente usted hace mucho, mucho, mucho ejercicio y no baja absolutamente nada de peso tenemos que parar y evaluar qué es lo que está pasando qué es lo que está sucediendo puede ser la alimentación puede ser el ejercicio que a lo mejor no le estás metiendo en esa motivación y esas ganas o a lo mejor ese empuje que necesitas para poder llegar a la quema de calorías o el tipo de ejercicio hay personas que yo conozco que solamente corren eso es un buen ejercicio cardiovascular pero no alimentan las otras partes del cuerpo los otros músculos o las otras zonas entonces si tú por lo menos corres todos los días ya llega un punto donde el cuerpo se acostumbra a ese ejercicio y ya no hace ni para atrás ni para adelante sino como que te quedas estancado más bien yo puedo apostar que es la gente que obviamente no sabe muy bien con este tema de la alimentación qué es lo que debo comer y por qué y para eso hay dos opciones ir al médico porque puede ser también algún médico que no le está impidiendo bajar de peso o también visitar a un nutricionista por supuesto a nuestra nutricionista que es la mejor la de Deep Fit y también obviamente recomendarles que adapten su rutina a lo que usted quiere lograr así que bueno el día de hoy tenemos a que estamos aquí de en Panthers Boxing Gym con nuestro entrenador mira mira bienvenido ayayay ¿cómo está coach? mi nombre es Juan Mosquera permitenme Juan vamos a hacer una rutina de calentamiento de 5 minutos para comenzar la clase de goceo dale vamos a arrancar pues vamos a arrancar con el calentamiento usted no se detenga si no tiene su step en casa ahí no tiene el step por el momento pero cuando lo compre ya usted lo hace como es en su casa eso es vamos cambiamos ahí 1 2 exageren los movimientos de la pierna bien bien vamos en casa si usted detenga siga el coach como quiera puede igual seguir haciendo el ejercicio y el que se detiene ahí miren pierde derrotamos el cuerpo arriba 3 3 2 5 5 5 6 vamos muy bien 19 20 cambiamos vamos aquí vamos en casa cambio de ejercicio usted va como si estuviera subiendo y bajando a las escaleras de su casa vamos ahí lo más rápido que pueda mover los pies ahí con cuidado y mucha coordinación vamos 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 sigue 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 no te detengas vamos estos son del equipo VIFI no se pueden dejar bien 20 empezamos nuevamente y está y está y está sigo sigo eso es vamos seguimos seguimos ahí con energía con energía con energía que ardan esas pantorrillas vamos que duela cambio lado a lado lado a lado a lucha muy bien roten el cuerpo roten el cuerpo el tronco estoy caliente muy fuerte eso es muy bien seguimos bien no puedes parar ya estamos terminando el calentamiento del día de hoy para comenzar con la respirada dentro de poco si yo puedo tú también puedes esto es vamos explosivo explosivo por la web o por el canal por la tv ponte en cintura oye el ejercicio es bueno pasarlo en las escaleras total tengo que dejar el elevador atrás y subir las escaleras de mi casa así muy bien y con esto hemos culminado con el calentamiento de esta última ronda vamos así que seguimos acá pero usted puede ya tomar agüita vamos explosivo que esta es la última ronda fuerte vamos seguimos 3 2 1 bien y con esto hemos finalizado el calentamiento pero seguimos con más así que usted no se despegue a las pantallas de Nex porque seguimos porque viene la rutina en bombas ya nosotros estamos sudando pero esta pena arranca pero también queremos decirle cuáles son esos tips importantes que tenemos que tener en cuenta ok en el día de hoy vamos a trabajar todo lo que son secciones de golpe recto ok secciones de golpe recto pegándola a la bolsa y trabajando los mascotines conmigo me ha dicho que siempre perfilado perfilado hombro izquierdo adelante izquierda izquierda adelante y siempre se pega con la izquierda primero izquierda primero rota la mano para que pegues con el nudillo eso es correcto y la otra mano te protege aquí ok vamos a intentarlo aquí a ver vamos a arrancar pues vamos a arrancar la rutina eso es ponlo un poquito más de velocidad y extiendeme más los brazos eso es muy bien eso es, extiende los brazos mantén ahí mantén el ritmo ahí ok eso es, mantén el ritmo ahí extiende más los brazos yo no me rindo siempre perfilado ok vamos ajá, manténlo ahí extiende los brazos, sube los golpes ok correcto, sube los brazos ahí, cambio vamos a la bolsa vamos contigo igual esto es, rótame la mano rótame la mano eso es pegando a la bolsa esta duramente eso es, manténlo ahí rotando la mano esto es, cambio regresa a la bolsa ok seguimos acá trabajando seguimos ahí trabajando si usted siempre con la izquierda si usted no tiene una guantica se le importa va a hacer los mismos movimientos desde el lado extiende los brazos y así seguimos trabajando mantén el compás de las piernas abiertas para que te dejo mayor estabilidad ahí eso es rótame la muñeca muy bien eso es callamos seguimos aquí yo sigo acá porque esto dije no parando usted no para en casa rótame más la mano adelantada rótala más es porque usted no ha alcanzado suficientemente fuerza para poder hacer el carrucín y aquí en mi pit nunca nos podemos rendir vamos a ver Lucia seguimos trabajando aquí eso es, manténlo ahí ya que no estará golpeando dije a ver de que me estoy acordando ajá ajá dale duro 3 imagínate que es 2 vamos a ver a ver a ver a ver a ver seguimos eso 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 vamos eso derrotando las manos muy bien allá vemos a Alex Alex ¿a qué le estás pegando? yo me imagino que nos han pagado así que estoy dando de duro eso es viene cambio casi le saco los dientes al colesterol eso eso mantén el ritmo ahí continuo golpeo continuo sesión de golpe recto yo sigo pegándole acá a esto porqué no me voy a avanzar hay que le sepan que esto canta y este es buen cardio eso cardio esto está fuerte cuidado cuidado este le saca lo de bien este profe ¿Serio? ¿Vienes? Eso. Perfilate, perfilate un poco más. Eso es, perfecto. Hombre izquierdo adelante. Seguimos, seguimos. Rotan las muñecas. Eso es. ¡Cambio! Vamos, nos quedan dos rondas. Pues te va a arder la marroncia. Dale fuerte, que esta es tu última ronda. Vamos. Lo más importante es tener una buena parada, para tener una mayor estabilidad y que el golpe pueda salir bien fuerte, bien ejecutado. Si tienes una buena base, de ahí depende mucho. Aprende estas muñecas duro. Ok, cambio. Oiga, no hay ejercicio con la pared. Si no, imagínense. Oiga, no le estén pegando las cosas así por así. Uno carga guantes aquí, no se emociona desde que en la casa... Oye, de repente le estás pegando desde que ahí te vas con el gusto. Y ajá. Del sillón pasamos a la pared. Ahí. Te toca. Listo. Me arde la mano, ¿ah? ¿De qué? Me arden los piques. Oiga, terminamos esta fase, hacer este cardio, pero si usted lo está inventando, es que pegármelo a la pared, eh. Ni a la mesa de la casa. No, que después me la dañan. ¿Qué más sigue, profe? Ahí terminamos la rutina de golpes rectos, sección de golpes rectos, que es uno de los golpes más fundamentales en el botejo. Ok. Y una buena posición en la pierna. Siempre tener el compás de la pierna abierto para que tenga mejor estabilidad y puedan salir los golpes, ejecutar los golpes bien. Siempre los puños deben ir a la altura de los pómulos, que te permita una visibilidad hacia el frente, y te cubra el dorso, el cuerpo. Ok. Los antebrazos te cubren las partes blandas, que son puntos débil. Los antebrazos te cubren la parte blanda. De repente tú vas a ver que todos los goceadores siempre pelean en esta posición. Tú dirás, ¿por qué? Porque este es un punto débil. Si te pegan aquí, te cortan la respiración. Por eso siempre los goceadores deben dar en esta posición, cubriendo siempre la manzana. En esta posición, fijada al pecho, mirando al frente. En esta posición, las manos van al frente. Mira Javier, ¿cómo me veo? Ahí, ahí, ahí te ves ahí. ¿Te veo mala? Fuerte ahí. Ponen una cara ahí de terror, ahí fuerte ahí. ¡Ah! Y el puño de aquí, cuando sale, va rotando hacia el frente, hacia adentro, para que cuando llegue, peguen los nudillos. Ahí. Bien extendido el brazo, el hombro te cubre la mandíbula. Ahí está. En esta posición. Ok, ok, ok. Aprendanse estos tips. En esta posición. Aprendanse estos tips. Para alcanzar más distancia, cuando tiramos el primer golpe, que es el 1, este es el 1 y este es el 2. Cuando tiramos el 1, hacemos este movimiento con la pierna adelantada. Ahí. Eso es. Ahí. Lo recogemos sin cerrar el ángulo de la pierna. Ok. Ahí recogemos ahí en esta posición. Ahí recogemos esta posición. Siempre la mano izquierda queda adelantada. Esta es la guía, la mano izquierda. Ahí. Mientras la izquierda golpea, la derecha cubre. Ahí. Ahí. En esta posición. Y cuando tiramos derecha, hacemos este movimiento con la pierna. Ah. ¿Para poder pegar más duro? Más duro y que alcance más distancia. Ok. Rotamos hacia adelante. Porque si no rotamos, solamente estoy pegando con la fuerza del brazo. Pero si roto, el dorso hacia adelante, va la fuerza del cuerpo. Ahí. En esta posición. Pues, profe, dale para ver. Rotamos, levantamos el talón y hacemos esto. Ahí. En esta posición. Buena esta. Bien extendido el brazo. Siempre mirando al frente. Ahí. En esta posición. Entonces, ahora tiramos el uno y el dos a la vez. Uno, dos. Ahí. Eso es. Y regresa a la posición de defensa. Perfecto. Uno, dos. Cuando tiramos el uno, sacamos la pierna un poco hacia adelante. Uno, dos. Ahí. Y giramos la otra. Sí, exactamente. Es correcto ahí. Uno, dos. Ok. Uno, dos. Ahí. Uno, dos. Ok. Estas son las posiciones para atacar. Ahora, los aspectos defensivos en el boxeo. Existe la defensa. Existe el desvío. El bloqueo. Y también te puedes defender con movimientos de pierna y de cintura. Si mi oponente me viene a atacar, muevo la pierna derecha hacia atrás. Siempre manejando el mismo ángulo entre las dos piernas. Que no se cierre el ángulo de la pierna. Siempre tiene que quedar separado para que tenga una buena base. Mi oponente me ataca, muevo la pierna derecha. El primer movimiento lo hago largo y el segundo lo hago más corto. Ahí. Y si voy hacia adelante, que yo voy en ataque, muevo la pierna izquierda primero. Alante y la otra la sigue. Alante y la otra la sigue, sin cerrar el ángulo de la pierna. Alante y la otra la sigue. Voy hacia atrás, pierna derecha primero. Voy hacia atrás, pierna derecha primero. Voy hacia atrás, pierna derecha primero. Hacia adelante, izquierda primero. Izquierda primero. Ok, son los movimientos en línea recta. Si quiero hacer un lateral hacia los lados. Si me voy a mover hacia la derecha, muevo esta primero. Largo y la otra corta y quedo al frente de mi rival. Ok. Largo, corto y quedo al frente de mi rival. Primero la derecha. Ok. Ahí, eso y muevo la derecha. Si vamos hacia la izquierda, muevo izquierda largo y derecha corta. Largo, corto. Es un paso normal. No salte, es un paso normal. Vamos hacia la derecha. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Lo más importante, el primer movimiento se hace largo y el segundo más corto. Aprendan. Porque si hago los dos movimientos largos, pasaría esto. Largo, largo y quedo piernas cruzadas. No tengo base de apoyo, si me pegan me caigo. Ok. Si voy hacia la derecha y hago movimiento largo y movimiento largo, quedo sin base de apoyo. Por eso se hace el primer movimiento largo, corto y quedo en posición de combate. Y quedo estable. Largo, corto y quedo en posición de combate. Ok. Por esto es siempre la importancia de mantener el ángulo de las piernas bien separado con todos los movimientos que haga. Si es laterales, igual. Si es hacia adelante y hacia atrás, igual. Siempre que quede el ángulo de las piernas separado para que tengas una buena base. Hacia atrás, igual. Hacia atrás, igual. Y también otro aspecto defensivo que podemos utilizar en el boxeo es los movimientos de cintura. Si estoy en esa posición, atención, en esa posición, y me tiran a la cara, un golpe recto a la cara. Ok. Con movimiento de cintura, lo paso hacia los lados. Hacia los lados. Movimiento de cintura, paso los golpes. Ok. O puedo hacer este movimiento, hacia atrás. Este es para que no llegue el golpe a... Para que el golpe no llegue. Ok. Saco la pierna derecha un poquito hacia atrás, en puntilla de pies. Y flexiono la rodilla un poco. Como un sprint. Este es el amortiguador. Un sprint hacia atrás. Ok, ok. Exacto. Ahí, hacia atrás. O si me tiran golpes curvos, puedo hacer weaving de cintura hacia abajo. Hacia abajo. Y paso los golpes. Profe, ahora una pequeña rutinita que podamos hacer. Hay cortas con esos movimientos y que podemos incorporar nuestras manos. Ah, ok. En los movimientos defensivos, pueden implementar el ataque en riposta. Ok. Ponte en posición de combate. Por ejemplo, si yo te tiro, un golpe aquí. Vas a hacer el weaving, subes hacia este lado y atacas con derecha. Ok. Exacto. Repetimos. Si yo te tiro, pasas y atacas con derecha. Si te tiras en esta acá, haces el movimiento hacia allá y atacas con gancho. Gancho de izquierda. Ah, gancho de izquierda. Son golpes curvos. Ok, ok. Un poquito más complejos, pero igual son golpes muy importantes en el bosteo. Lo repetimos nuevamente. Ahí, gancho. Exactamente. Pero eso va a decir que directamente aquí, no? Puede ser gancho arriba o puede ser gancho a la parte blanda. Acá. Acá. A ver, arriba. Ok, vamos a utilizar otra técnica contigo. Si yo te tiro aquí, te metes hacia atrás, te metes el movimiento hacia atrás y contragolpeas con un golpe recto. Ah, para que la cámara te enfoque. Si. Dale el movimiento hacia atrás y regresa con un golpe recto. Exacto. Te fuiste. Exactamente, ahí mismo. Exactamente. Estás evadiendo el golpe y estás contraatacando. Oh, está buena. Exactamente. El movimiento de la pierna es como un sprint. Ajá. Y te empujas hacia abajo. Vaya apuntando los tips en casa. Exactamente. Cualquier eventualidad por ahí por la calle. Tú sabes que la gente es una agresiva. Exactamente. Ahí. Es una agresiva en la calle. Ok. La importancia de que rote la mano para que pegue con los movimientos. Eso. Muy bien. Muy bien. Yo creo que este está listo para llevar la pelea ya con... Sí. Sí. Y tú tienes espíritu de... No, con el ganelo. Con el ganelo. Usted dice. Ahora, otro tipcito aquí que nos puede dar ahí con Lucy, va a ver. Otro tip. Ok. Que es muy importante saber. Eh... De repente ustedes van a escuchar... Ponte para acá, Lucy. Ajá. Usted van a escuchar voceadores que pelean pies planos y voceadores que pelean en movimiento. Ajá. Voceadores que caminan pies planos, está más propenso a que le peguen. Ok. Pero si es un voceador que trabaja los péndulos, los movimientos que le enseñé son pasos planos. Ajá. Pero también existen los movimientos con péndulos. Ajá. Con péndulos de pierna. Ajá. Eso. Puede avanzar, retroceder con péndulos de pierna en esta posición. Ajá. En esta posición, péndulos de pierna. Ajá. Ajá. Y aquí en esta posición entras con más facilidad a golpear. Ok. Eso. Avanza, mantén el péndulo y sale y golpea. Ajá. Aquí estamos jugando, señores. Está mal. Está mal. Vamos. Mantén el péndulo. Ahí va, ahí va. Ahí. Ahí va. Mantén el péndulo al esto. Eso es asustado de amortiguador. Ok. Ahora sale el pie y sale la mano. Golpea. Eso es. Mantén el péndulo. Dale. Eso es. Vamos. Ahora tira uno, dos, y sigue con el péndulo de pierna, ahí está para tirarla por campeonato, perfilado ahí, mantén el péndulo de pierna ahí, pie y puño hacia el frente, la pierna de atrás te empuja hacia adelante, ahí vamos, seguimos con péndulo, uno, ahí, uno, eso es, mantén el péndulo ahí, uno, ahora tiramos, uno, dos, eso es, seguimos con péndulo, avanza, ahí, vamos para atrás, con péndulo, ahí, uno, dos, eso es, ahí, un, dos, eso es, un, dos, si yo haría esto, que tú harías ahí, lateral, lateral, exacto, hacia acá, bueno, profe, y con esto, me va a regalar sus redes sociales, para que la gente lo siga, y ven acá a entrenar, mi nombre es Juan Mosquera, como le dije, me pueden encontrar en Instagram, como Juan Mosquera, 1476, ahí le podemos dar más ti, de las clases de boxeo, excelente, bueno, aquí la pasamos a otro nivel, y lo mejor que hicimos, mucha docencia, en la técnica, que es muy importante, para que usted pueda realizar sus ejercicios, así mismo es, en café, que con esto, seguimos con más de visita, usted no se despega, sí, sí, desde el Pantene Boxing. Pronto regresamos, colecciona las tazas y peluches de los Minions, y llena tu álbum para participar por dos viajes para cuatro personas en crucero, con Super 99.